¿Qué es la situación paraguaya de fútbol? Hemos conseguido un incremento en donde antes la Asociación Paraguaya de Fútbol recibía para los clubes un valor aproximado de 18.800.000 dólares y hoy esa cifra se redondea cercana a los 62 millones de dólares. Prácticamente 43 millones de dólares más que van a ser destinadas para el desarrollo del fútbol. Los clubes originariamente recibían 360.000 dólares hasta el día de la fecha. Con este incremento cada uno de los clubes de primera división van a recibir 1.100.000 dólares cada uno por año. O sea, se va a estar triplicando este contrato que, como bien dije, tiene como fecha de finalización 2020. Aparte de eso, hemos conseguido la readecuación del sistema dólar con relación al 2016, donde hemos conseguido la suma de 2.800.000 dólares para repartirse entre los 12 clubes. Aproximadamente 233.333 dólares. Eso significa que para este 2017 cada una de las instituciones estarían recibiendo prácticamente 1.350.000 dólares cada una.